Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del día. Las jugadoras de la Selección Colombia Femenina tendrán premiación económica por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Las futbolistas llegaron a un acuerdo y se estipuló que 100 millones de pesos aproximadamente será el premio por cada futbolista si ganan el torneo. En caso de que Colombia sea la subcampeona, las profesionales tendrán 60 millones y 40 será en caso de que queden en tercer lugar. También se acordó entre ambas partes que por cada partido ganado en la fase de grupos, cada futbolista ganará 10 millones de pesos y si llegan a clasificar en el primer lugar, tendrán un premio de 20 millones por cada una. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, Di Mayor, dio a conocer el once ideal de la primera fecha de este torneo colombiano. En el arco aparece Víctor Cabezas, el arquero del Deportivo Pasto. Para la defensa están Ley de Riascos, del Deportesto Lima, Juan Arias, de Atlético Nacional, Andrés Cadavid, de Independiente Medellín y Daniel Londoño, de Envigado. En el mediocampo aparecen David Silva, de Millonarios, Luis Caicedo, de Cortuloa y Mariano Vásquez, del Deportivo Pasto. Finalmente en la zona de ataque fueron elegidos Jason Lucumí, del Deportesto Lima, Pablo Lima, de Equidad Seguros y Daniel Ruiz, de Millonarios. Después de varias semanas de especulación, Miguel Ángel Borja ya es oficialmente el jugador de River Play. El delantero colombiano ya fue presentado en el Club Millonario y este martes firmó el contrato con el equipo que dirige Marcelo Gallardo. El colombiano cerró un acuerdo con River Play por tres años y en principio jugará hasta el 2025. Ya es oficial, Carlos Arturo Baca Ahumada es nuevo jugador del Junior de Barranquilla. El ídolo del equipo tiburón llegó a un acuerdo con las directivas para jugar en el equipo tiburón por las próximas dos temporadas. Daniel Alejandro Torres informó a través de sus redes sociales que su vínculo con el castellón de la segunda vez de España llegó a su fin. Dado que fue muy buena su presentación en Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, estos serían los primeros equipos interesados en el retorno del jugador, quien cumplirá 33 años en noviembre que viene. Deportivo Independiente Medellín sigue organizando su plantilla de cara al presente y futuro y es por eso que decidió este martes 12 de julio anunciar la renovación de Felipe Pardo, una de sus piezas claves en el ataque rojo hasta diciembre del 2023. Si te gustó este contenido no olvides darle like, dejar un comentario y por supuesto suscribirte a mi canal. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!